¿Puedo empezar, no? Sí, sí. Lo de Alberto empieza por el segundo. Alberto, yo creo que la evolución que lleva es muy buena. Ya habéis visto que ya está corriendo y haciendo cosas de cambio de ritmo, etc. Entonces, se prevé, preveemos que para después de las ventanas, pues pueda ser uno más ya y que pueda esa semana, pues entrenar a mismo nivel, ritmo del equipo para poder ir entrando y participar. Bueno, Jaime no se resintió en el partido de Andorra. Ayer entrenó con normalidad y lo normal es que esté para mañana también jugar. O sea que la salud del equipo ahora mismo, pues creo que dentro de las molestias que tenemos, como la tiene Jaime, que jugó con un poquito de dolor y alguno más, como yo, que también tiene problemas un poquito en la espalda, etc. pues lo normal en esta época y no creo que nadie, vamos, tenga problemas para poder jugar mañana, de los que estamos, excepto Alberto. Traeremos a Pablo como prevención, por si pasa cualquier cosa. Será Pablo, será mañana uno más, será el número 12, por si en esa posición que debemos tener cuidado, porque Brian y Jaime están solos, pues tener a Pablo por si fuese necesario. Sí, siempre, claro, mejor que empezar así y lo que esto genera, ¿no?, que es confianza en los jugadores, que la química del equipo cada día esté mejor, esté creciendo, refrendar el trabajo realizado, bueno, generar una buena expectativa fuera de lo que es el núcleo del equipo a nivel de club, de entorno. Bueno, yo creo que todo esto siempre es bueno y olvidándonos rápidamente de estas situaciones, porque lo mejor es que haya gente feliz, que le guste, pero sabiendo que nosotros tenemos claro y somos conscientes que tenemos que afrontar cada partido al máximo nivel y olvidándonos rápidamente del resto de atrás, porque no sirve para nada tanto si es bueno como si es malo. Bueno, pues lo primero que quiero es que nuestro equipo esté al máximo de motivación, como he dicho antes, ¿no? No vamos a escatimar esfuerzos, vamos a tomárnoslo al máximo, creo que estamos en un momento que la mejor manera de cuidar esta dinámica que llevamos es intentando hacer siempre, cada día, el máximo esfuerzo, la máxima concentración, el máximo respeto al rival y olvidarnos de la clasificación. Entonces, ese es nuestro trabajo para que ellos no estén más motivados que nosotros. Lo que sí me gustaría hablar del rival, ya que es la previa, es que es un equipo que está en plena reconstrucción, ¿no? En plena reconstrucción, con jugadores muy importantes como Boy Brown, como Sané, que están cada día, a pesar de haber perdido en Estrella Roja de bastante, el primer tiempo, el primer cuarto, 15 minutos, son muy competidos, juegan muy bien, vienen de ganar a Turín, con el equipo ya, digamos, reconstruido. Y es un equipo muy peligroso, una amenaza continua de la línea de tres puntos. Recordad el partido de ida. Cuando ellos enchufan y cogen ese feeling, pues es muy difícil parar a jugadores como Waller y algún otro más. Entonces, ahora mismo Sané, que juega de cuatro, pero también a base de cinco, tiene esa amenaza continua de la línea de tres puntos. Estamos hablando de un equipo que tiene su peligro y que, evidentemente, nosotros tenemos que estar al máximo de nivel de concentración para poder defenderles. Bueno, la mejor motivación, yo no hablo de esto con los jugadores, yo no hablo de esto con los jugadores, la mejor motivación es que tenemos que mejorar todavía y que tenemos que mejorar cosas, aspectos del juego, pues lo que planteemos, que salga bien, como hicimos en Andorra. Que el plan de juego lo podamos realizar y podemos estar concentrados y totalmente enfocados a ese plan de juego que nos salga bien. Y esa es la mayor motivación que nos debe generar el partido y nada de pensar en clasificaciones ni demás. Es nuestro trabajo y como buenos profesionales tenemos que intentar que cada oportunidad que haya, mejorar. Y esa es la idea. Y luego ya leeremos el partido, cómo viene, para saber si estamos en esa línea o tenemos que hacer las cosas de otra manera, que las variantes que podamos hacer durante el partido en el mismo plan de juego puedan también realizarse con éxito. Ese creo que es el camino, esa es la motivación y eso es en lo que tenemos que estar ahora porque no vale pensar mucho hoy en día, ahora mismo, a medio plazo, porque a medio plazo no tenemos conseguido nada y nada que merezca la pena, quiero decir, que sea realmente importante. Merece la pena cuidar cómo estamos ahora, que estamos en una buena dinámica, en una buena línea, que el equipo está creciendo. Vuelvo a repetir que cada día yo creo que la química, la atmósfera que se respira es mejor. Bueno, pues todo eso es lo más importante ahora y lo que nos debe motivar para seguir creciendo. Y lo demás vendrá por añadidura casi seguro. Nunca sabes, nunca sabes. Cuando eres baloncesto, es deporte profesional, nunca sabes el deporte de equipo y nunca sabes cuándo se puede romper. Por eso siempre yo insisto que hay que cuidar estas situaciones porque nunca sabes cuándo se puede deteriorar, porque el equipo rival llega un momento que lo haga muy bien, te pueda ganar. Entonces, como ahora tenemos esa disposición a nivel de juego, pero también, vuelvo a repetir, a nivel de interior, de química, de atmósfera, de trabajo, pues lo que tenemos que hacer es cuidarla. ¿Cómo se cuida? Máximo esfuerzo. Máximo esfuerzo en cada cosa que se haga y eso debe ser el mayor, digamos, el mayor objetivo que tengamos hoy en día. No, 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 aunque va, ni me paro a pensarlo, ni me paro a pensarlo, al contrario, estoy feliz de cómo está el equipo ahora mismo, pero soy consciente de que esto se labra día a día. Entonces, para nada, vamos, porque ni se me pasa por la cabeza que tenga que venir el bajón. Y si llega, condicional, estaremos preparados para afrontarlo. Cuando llegues, si llega, estaremos y tendremos que estar preparados para afrontarlo. Pero hoy en día lo que tenemos que hacer es cuidar es, con nuestra mentalidad ahora mismo, que está yo creo que muy bien y es positiva, pues encarar el trabajo diario que estamos haciendo con el máximo esfuerzo, concentración y la idea de mejorar, porque creo que todavía tenemos margen de mejora. Sasu, Sasu es siempre la garantía de actitud, ¿no? Siempre tiene actitud, va al máximo nivel siempre, al máximo esfuerzo y eso yo creo que es un poco la clave de Sasu. Es muy buen defensor porque es duro, no le importa el contacto, en ese sentido es rocoso porque es capaz de ponerse para cobrar falta de ataque contra hombres grandes, pasa de bloqueos, ir duro. Bueno, pues todo eso que Sasu pueda aportar al equipo es muy bueno, es muy bueno y yo creo que ahí él lo interpreta muy bien y lo está haciendo francamente bien. Es un ejemplo a nivel defensivo para todos de poderle seguir en esa actitud que él tiene. Y luego tiene su capacidad de tiro que es fundamental también para el equipo, para abrir espacios y para tomar esos tiros sin tener ningún tipo de duda, tanto cuando se está acertado como cuando son buenos tiros y no se está acertado que hay que seguir haciéndolos. Sí, sobre todo lo que dije en la rueda de prensa posterior es que el equipo así me había gustado, que había sido el partido más sólido que habíamos jugado fuera de casa en la mentalidad competitiva que tuvimos durante todo el partido. Durante todo el partido tuvimos una gran mentalidad competitiva que fueron muchos minutos y que no habíamos tenido en otros partidos fuera de casa. El equipo estuvo con una gran mentalidad y fuimos muy sólidos en ese sentido y yo creo que me gustaría que esa, siempre lo vengo diciendo, esa personalidad que sea igual dentro del Carpena que fuera, pues fuese así. Pero sabéis que al final cuando trabajamos con personas, las personas pues tenemos actuaciones, decisiones que no siempre son las mismas o las que nos gustaría. Entonces tenemos que actuar y tomar decisiones con respecto a eso. Pero la idea sería esa, que fuese en ese nivel de solidez porque estuvimos realmente bien y a mí fue lo que más me gustó. Lo fácil periodístico sería decir que no pare y que siga. Sería no fácil decir, pero como hay que aceptar la realidad y a mí me toca aceptar la realidad y solo vivir el presente, pues no hay que darle muchas más vueltas. No hay que darle muchas más vueltas porque los jugadores son los primeros que les gusta y quieren ir con sus equipos nacionales, cosa que es loable porque además eso significa que les gusta la profesión que hacen y que quieren hacerlo. Entonces aceptarlo y aprovechar para la recuperación, ver lo positivo, la recuperación de Alberto, que algunos jugadores que se quedan aquí puedan al mismo tiempo descansar y trabajar y volver a ser los mismos cuando vuelva el equipo a juntarse y estar con esa misma mentalidad de equipo que tenemos. Y si no es así, encondicionar otra vez, pues retomar las situaciones y trabajar para que eso sea positivo lo antes posible. En Alemania juega 30 minutos, maneja el tiempo de partido, lo único que no hace es que los tiros abiertos, que son muy fáciles, muy fáciles, no los metemos, pero son tiros abiertos fáciles. Si él en el primer tiempo tiene tres tiros abiertos, quiero recordar, súper fácil, pues se va a una medida de números normal, pero yo creo que estuvo bien. Estuvo bien porque no le vi tan mal, que no estuvo tan brillante como Andorra, claro, eso es una evidencia, pero para mí no estuvo más mal, porque siempre lo que hace Brian es que siempre el control del equipo, de dirigirlo, de saber lo que queremos, de ser una prolongación en el campo del entrenador, es lo que hace siempre. Y unas veces está más brillante y tiene más acierto, más brillante en el sentido de acierto, y otras no tanto, pero para mí no estoy bien. Yo creo que él hace muy buen trabajo y un poco el partido de Alemania va por los cambios tácticos que vamos haciendo. Empezamos de una manera, vamos bien, cuando hacemos un cambio táctico, ellos se bloquean y tenemos muchísima ventaja. Cuando ellos se adaptan a ese cambio táctico, los que sufrimos somos nosotros y solamente pérdida de balón en el momento donde estaba Brian en el campo y alguna con Brian, pues es lo que nos condena a perder la ventaja en Alemania, pero yo creo que él siempre suele hacer un partido bastante regular a nivel de entrenador.